Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend En esta ocasión vamos a hacer los ungrapes del gimnasio Que he conseguido desbloquear el último gimnasio Aquí lo vemos Vamos a hacer el ungrape hasta que podamos Gastando todos los puntos Esto nos va a servir, como sabéis, siempre para el equipo Para mejorar al equipo Ahí está Le damos a Core Le damos Enjoy Hall Nos va a poner las mejores que tengamos Perfecto Y ahora lo que sí voy a hacer es Recuperar esta, que no la quiero para nada Las verdes aún mantendré una de cada una Ya que las azules son un poco más difíciles de conseguir Las azules nunca las toco Pero las verdes sí Vamos a quitar de las que tenemos dos de cada uno Y vamos a ver si podemos Si podemos Pues le damos nuevamente Ahí ya está al nivel 29 Y ahora lo siguiente va a ser El Mestiri, ¿vale? El cual estoy subiendo ahora mismo este Tengo 47 puntos ahora mismo Vamos a gastar Ya nos quedan 9 Ahí veis como ha subido el nivel del equipo Y lo siguiente va a ser Vamos a recoger esto No sabía yo Evento Hemos cumplido un evento Pues lo recogemos Ahí está Ahí está Recogemos el evento Vamos al siguiente, ¿vale? Este es el siguiente Un grapé De hecho yo El que voy a mejorar es esto, ¿vale? También sirve para el equipo Para Ya lo sabéis Sirve totalmente para mejorar el equipo Voy a recoger lo que haya en el botón No sé qué habrá Recibimos todo Borramos Y ahora sí Lo que viene El vídeo La parte que iba a ser lo importante del vídeo Vamos a convocar a Darkcry ¿De acuerdo? Está ahora mismo Perfecto ¿Vale? Tenemos que es de Special Attack Más 10 Y de Ataque Físico O P Attack Menos 10 ¿Por qué es perfecto? Pues Porque si comprobamos Todas sus skills Aquí lo tenemos Son de Special Attack Todas Absolutas Esta no Esta es simplemente Ignosis Pero Como veis Todas las demás Incluso la pasiva Lo que hace es incrementar Nuestro Special Attack Con lo cual Está perfecto Si no estuviera perfecto Lo de siempre Podéis darle a Reser Gastando 50 diamantes Como pone ahora mismo aquí Pues Podríais Refrescar O resetear Lo que es su personalidad Pero Yo no lo voy a hacer Puesto que la personalidad Está Perfecta ¿Por qué puedo convocarlo Si me pone 187 de 200? Ya sabéis Que las piezas De los Pokémon Legendarios De los Pokémon Que aquí Aparecen Que nos sobre Porque ya los hayamos Convocados En mi caso Por ejemplo Sería Mew ¿Vale? Mew sería Uno de los que ya tengo Arceus Sería otro Con lo cual Esas piezas Pues le damos aquí Y como veis Pone Descomponer una O podemos descomponer Todas las que tengamos Esas piezas Cada una de las piezas Del Pokémon Específico Se van a convertir En estas piezas Que ponen ahora mismo Aquí arriba En la parte izquierda 162 Y esas piezas Junto a las específicas Del Pokémon Va a hacer Que podamos Convocarlo antes En este caso Por este motivo Yo ya puedo convocar A Darkoi Sin más preámbulos Sabiendo que es perfecto Incluso El atributo Pasivo Total No está malamente Lo vamos a convocar Nos pregunta Si queremos cambiar Las piezas Por Darkai Le damos a que sí Y aquí Obtenemos A este Nuevo Pokémon ¿Vale? Va a pasar A engrosar Nuestra fila Aquí lo tenemos Darkai Un Pokémon De tipo Fantasma De acuerdo Como digo Un Pokémon De tipo Fantasma Que va a pasar A engrosar Nuestra fila Le damos a OK Ya veis Me ha disminuido Las piezas ¿Vale? Y las piezas Que tenía Del propio Darkai Y ahora Antes de nada Voy a recoger Esto Que todavía No lo había recogido ¿Vale? Me quedan Por hacer dos Y ahora Lo que nos vamos A ir Es A Monster A nuestro equipo Y vamos A buscar Al Pokémon Que recientemente Acabamos De convocar Me lo acabo De pasar Por cierto Aquí lo tenemos Darkai ¿Vale? Como veis Es de tipo Siniestro Me he equivocado No era de tipo Fantasma Y ya podemos Ponerle A Hengar A medida Que subamos De nivel ¿Vale? Con Hengar Sirve La felicidad Después Con el Nola Que también Se lo podemos Poner Pues se lo vamos A poner Con el Nola Se sirve De La felicidad También De Nola Vamos a ver De que se sirve Con el De el Se va a servir Del nivel De fusión Y con Giratina Se va a servir Del nivel Del Pokémon Ya sabéis Cada cual Se sirve De una cosa Aquí tenemos 3 de 4 Ya puesto No está Nada mal El poder De Darkai Con eso También Ha subido ¿Vale? Veis que ha cambiado Se ha reseteado Y nos ha bajado Nos ha subido De posición Estaba aquí Donde estaba Machot Y ahora mirad Donde lo tenemos Este Pokémon ¿Vale? Como sabemos Que utiliza Special Attack ¿Vale? Los atributos Lo suyo Sería Bajarle Más El ataque Subirle El Special Attack Bastante Y después Ya gusto De consumidor Yo recomiendo La velocidad Y las defensas O la velocidad Y el HP Depende Para lo que Vayáis Usar Ya cuando Yo tenga Más trato Con él Lo único Que voy a hacer Ahora mismo Es bloquearlo Ya cuando Yo mismo Tenga más trato Con Dark Cry ¿Vale? Subiré Un capítulo Explicando Que subir Que no subirle A este Pokémon Etcétera Bien Pues esto era Todo por hoy La obtención De Dark Cry Y El ungrape De algunas cosas Que teníamos Por ahí pendiente Nos vemos En el siguiente Vídeo De Pokélan Legend